Música Ya estamos pensando que amaneció temprano hoy Hay un grupo latinoamericano que se quedó para hacer el canto que veníamos haciendo en nuestra travesía con la canción bolivariana hasta Caracas Por respeto a ellos Por respeto a los compañeros latinoamericanos que se quedaron Por el ahora Por un solo pueblo Por la Chiche Por el Gordo Pares Por Carlos Ruiz Por Goyito Yepes que vino a hacer la canción bolivariana desde Barquisimeco Por este carajito que está aquí al lado mío que estaba llorando Por la vieja Josefina que vino desde Maracaibo y se fue Por ustedes Un inmenso amor por ustedes Sin ganadera de bola Queremos hacer esta canción Vamos a pujar Porque Bolívar es La Centroamérica que se libera y pelea La Nicaragua que no dejará más nunca pasar el zonocismo de nuevo El Salvador que vencerá Nuestra propia gente que lucha Hagamos una canción Los compañeros latinoamericanos vivieron solidarios con nosotros a cantar esta canción hecha por todos Trabajada Trabajada sudada por todos nosotros Hay unos compañeros que vinieron con un chimpague desde Beti Roque Ellos cantarán ya Para que nosotros vayamos saliendo o vengamos entrando a la vida misma de la canción bolivariana Entonces empujemos esta canción Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el baño Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el baño Yo no me quedo en la casa y cantar con alegría la pierna la pierna la pierna ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 Voy a decirle a Carayac el de las mujeres fritas que colpile a Beti-Bete y a Romas de Bonilla y a todos los pueblecitos que adornan la serranía a que vayan buscando de ella por si la noche hace fría y a todos los pueblecitos que adornan la serranía a que vayan buscando de ella por si la noche hace fría ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! Voy a despegar la puerta y me vayas ¡Voy! ¡Vaya! ¡Voy! ¡Vaya! 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 Canción bonita, altísima canción Martirizada canción, tierna canción que cantamos Rabiosa y amorosa canción de las nuestras Las que nos dieron los pueblos Los aymara, los aztecas, los guajíos, los caribes Los indios aniquilados, los indios que viven Los indios que llamaron indios, los indios que llamamos indios Nada más por llamarles la corriente Pero que queremos llamar hermanos Primera sangre en nuestra canción Canción argentina, peruana, ecuatoriana Colombiana, haitiana, dominicana Canción nicaragüense, canción salvadoreña Guatemalteca canción Canción de todos partes Canción de Bolívar Canción bolivariana Canción permanente Canción que nunca serás a ver de paso Canción que te niegas a ser manipulada Canción que le vientas la madre al imperialismo Canción poética de todas formas Canción de Isena Canción de los guaraguagos Canción de todos aquellos que sienten al pueblo sintiendo la canción Para lo mejor 폭 Canción amistad Canción amistad Questa